¡Hola! Muy buenas a todos. Os voy a enseñar a poner plantillas gratuitas para cualquiera de estos constructores. Gutenberg, que es el que viene por defecto. Elementor, que es un constructor de pago, pero con la versión gratuita podremos instalar... Sabemos que Elementor tiene las plantillas Premium. Pues te voy a enseñar a poner las plantillas gratuitas para Elementor. BAB Builder y Divi se queda excluido. Lo siento, Divi. Así que estas plantillas te servirán tanto para Elementor como para BAB Builder o el constructor de bloques que viene por defecto en Wordpress. Pero sé que todos estáis aquí por Elementor, ¿verdad? Porque son de pago las plantillas. Bien, ¿cómo hacemos esto? Simplemente nos vamos a nuestro panel de Wordpress, nos vamos a apariencia, nos vamos a temas... Y aquí tenemos muchos temas. Le damos aquí a añadir nuevo tema y tenemos muchos temas. Pero claro, tú dices, vale, ¿y estos son compatibles con Elementor? La verdad es que no. ¿Cómo podemos elegir un montón de plantillas? Por ejemplo, tenemos una joyería, queremos poner una web para un electricista o un abogado... Queremos ver un montón de plantillas de todo tipo, como las que vienen de pago en Elementor. Pues bien, os voy a enseñar cómo se hace esto. Aquí en Buscar temas ponemos Astra. Aquí tenemos Astra, le damos a instalar. Sé que soy muy pesado con Astra. No me han pagado nada los de Astra. No me promocionan porque ya van unos cuantos tutoriales que recomiendo Astra. Y la verdad es que para estas cosas va muy bien. Así que Astra, si estás viendo este vídeo, le damos a activar. Y bien, esto es como un remake de un tutorial que ya hice, pero muchos me comentáis que ya no os funciona porque, claro, esto se va actualizando y va cambiando. Y esto es una versión actualizada de ese tutorial, por así decirlo. Entonces ya tenemos Astra. Entonces aquí en la izquierda del todo, tenemos aquí Astra dentro del panel este de aquí de la izquierda de WordPress. Y lo primero que vamos a hacer es instalar Spectra. ¿Vale? Spectra es un maquetador de páginas gratuito para WordPress, como pone aquí. Pero nos añade muchas funcionabilidades a la página web. Y es necesario que lo instalemos. Aquí está activo. Nos sale este señor hablando, que este es el señor que debería de ver nuestro canal y decir Oye, Yoverga Digital. Muy buen trabajo, ¿eh? Te voy a pagar un millón de dólares. Si Astra quiere patrocinar Yoverga Digital, mejor. Pondré aquí el logo de Yoverga Digital. Y aquí pondré el de Astra. ¿Vale? Si Astra ve este vídeo, pongo aquí el logo de Astra también. Ojo. Ahora muchos me comentan que no salen las plantillas de inicio. Porque ahora voy a poner las plantillas de inicio. Y ahora os enseño cómo se ponen. Aquí nos vamos de nuevo a Astra. Le damos aquí. Y aquí tenemos las plantillas de inicio. Le damos aquí. Y sale esto. Instalar y activar. Es incluso más intuitivo que antes. Pero hay muchas personas que me han comentado que se han hecho el lío y no les sale. Ahora sí, está instalado y activo. Entonces, simplemente hay que esperar. Y tenemos dos alternativas. El constructor de sitios con inteligencia artificial. Que ya tenemos un vídeo de eso en nuestro canal. Lo podéis ver en la descripción del vídeo. Tienes el link para verlo. Por si te interesa todo este tema de la inteligencia artificial. Y hacer páginas automáticas con esto. Abel, saluda a tus suscriptores. Hola. Astra, patrocínanos. ¿Ya habéis escuchado a Abel? Vale. Y aquí le damos a plantillas de inicio clásicas. Y nos cargarán las plantillas que tenemos disponibles para hacer cualquier tipo de página web. Aquí tenemos las plantillas. Nos han cargado. Puede ser que tarde un ratito en cargar. Y aquí miramos una plantilla que se adecue a lo que nosotros vamos a hacer. Si queréis algo específico, fijaos que aquí en business tenemos agencias, restaurante, hotel, local business, electricista, cuidado personal, salón, belleza, fitness, yoga, profesionales. Fijaos todo lo que hay. Para abogados, coach, medicina, fotografía, consultor. Sitios personales para hacer tu portfolio, tu currículum. Tu portfolio de fotógrafo, de artista, de autor, de músico incluso. Comunidad para preescolar, escuelas, bodas. Aquí tenemos varias plantillas de e-commerce. Por ejemplo, de joyerías online, deportes, tienda de libros. Un LMS, es una plataforma de cursos, por ejemplo. Y lo bueno es que cuando nos bajamos estas plantillas. Si por ejemplo nos bajamos una de, yo que sé, una tienda de ropa. Pongamos aquí tienda de ropa porque nosotros somos una tienda de ropa y nos interesa esta plantilla. Pues tenemos, pues como podéis ver aquí, una plantilla con la estética de una tienda de ropa. Que a lo mejor queremos hacer una tienda de ropa con la estética de esta web. Pues podríamos seleccionarla. Entonces, simplemente seleccionar la plantilla que más nos guste. Cuidado porque, cuidado porque hay unas plantillas que pone aquí premium. Estas son de pago. Las que no pone nada, son sencillamente gratuitas. Estas premium no nos interesa. Vamos a coger, por ejemplo, esta plantilla de aquí. Vale, pues aquí podemos subir el archivo. El archivo de logotipo, ¿eh? Podemos seleccionarlo desde nuestro ordenador. Yo recomiendo un PNG con transparencia. O si no, podemos coger una imagen gratuita. Me descargo esta misma. Lo ideal es que pongáis una con transparencia. No hagáis esta Q3 que he hecho yo ahora mismo. Aquí podemos seleccionar el ancho y la altura del logo. Como queréis que sea de grande. El tipo de fuentes que tendrá en conjunto la página web. No os preocupéis porque esto luego se puede cambiar. Y la paleta de colores. Como podéis ver, podemos cambiar la paleta de colores según nuestros colores corporativos y demás. Esto se puede cambiar una vez le demos a continuar y se construya nuestra plantilla. ¿Vale? Seleccionaremos alguna de estas herramientas si las necesitamos. Imaginad que necesitamos donaciones, un embudo de ventas, un chat en directo. Pues lo seleccionáis. Si no es el caso, pues no seleccionáis nada. Aquí damos nuestros datos. Si queréis no los deis. Le damos a siguiente. Y ahora se está instalando nuestra plantilla en nuestra página web. Una vez instalada la página web, podemos darle aquí al botón de ver tu web. Y aquí tenemos nuestra web. Con nuestro logotipo. Nuestra tipografía que le hemos puesto. Y bueno, la plantilla como tal. Que luego la podremos cambiar. Ahora mismo la podríamos editar con el constructor que viene por defecto. Que es el constructor visual que se llama Gutenberg. Que es el que viene con WordPress. Pero ¿qué pasaría si queremos editarlo con Elementor? Estas plantillas y demás. Cuando vamos aquí en Astra, en plantillas de inicio y queremos instalar una plantilla. Supongamos que ya tenemos instalado Elementor. Si quisieras instalarlo para Elementor. Nos vamos a Build with Templates. Y aquí tenemos las plantillas. Y aquí seleccionaríamos el constructor con el que queremos hacerlo. En este caso yo lo tenía en editor de bloques. Si yo tuviera instalado Elementor, pues le pondría Elementor. Entonces son las mismas plantillas, solo que son compatibles con Elementor. Y tú podrías editarlas con el Elementor mismo. Como podéis ver, ahora mismo lo tengo con el constructor de bloques. Y yo aquí puedo editar tranquilamente. Lo puedo editar. Voy a la biblioteca de medios. E inserto una imagen cualquiera para hacer esta prueba. La puedo hacer grande. Todo de manera visual y fácil, como podéis ver. ¿Esto cómo sería en Elementor? Y ahora cuando me vaya a Astra y quiera instalar una plantilla, pero para Elementor. Me voy a plantillas de inicio nuevamente. Aquí seleccionamos las templates. Y voy a decirle aquí que lo quiero para Elementor. Esto ha cambiado. Antes no era así. Antes te decía con qué constructor querías hacerlo. Y ahora tienes que seleccionarlo manualmente. Entonces cogeremos una web cualquiera. Por ejemplo, esta de aquí, que aún no la he usado para los tutoriales. Selecciono mis colores, mi tipo de letra. Vamos a ver tu web. Y aquí tendríamos lo mismo, pero con Elementor. Aquí podemos editar página o editar con Elementor. Como tenemos el Elementor instalado. Como podéis ver y comprobar, podemos editar esta página web. Igual que hemos instalado antes con Gutenberg. Lo podemos editar con Elementor. Con Elementor podemos editar la página web. Y como veis, son plantillas completamente personalizables. Ahora mismo lo estoy haciendo con Elementor. Veis que es muy parecido a lo que estaba utilizando anteriormente. Que era el constructor de bloques, Gutenberg. Si nos vamos aquí al más, veis que es bastante parecido al editor de bloques. Le podemos poner una imagen donde queramos. Veis, le podemos poner una imagen. Aquí estaría. Ponemos la chica esta. Y ponemos ahí la imagen de la chica. Igual, estilo, todo. Es muy parecido al Gutenberg, Elementor. Lo único que Elementor tiene elementos que tienen el candadito. No se pueden utilizar los del candadito. En Elementor, las plantillas que tiene Elementor son de pago. Lo que os estoy enseñando en este tutorial es a usar estas plantillas que son gratuitas para que podáis usarlas con Elementor. Así que nada, si te ha servido, si te parece de ayuda, déjate un buen like. Coméntamelo, porque si no me comentas, pues me pongo triste. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te parece? ¿Quieres que haga más tutoriales de estos? ¿Te gustaría que hiciera algún tutorial en concreto sobre algo? Pídemelo. Quiero saber que hay alguien ahí viendo estos tutoriales. Porque así sabré que esto sirve de algo. Y me motivará a seguir haciéndolo. Mientras ayuda a una persona, yo ya estoy satisfecho. Así que, sin más, un besazo enorme. Te quiero y hasta la próxima.